Miguel Ángel Cana Director de Comunicación de Mitsubishi Motors España Bueno, pues estamos en Segovia, en la presentación de luego Mitsubishi Outlander Bueno, este coche se distingue fundamentalmente porque es un coche totalmente nuevo Cambia el diseño por completo del vehículo, interior y exterior Luego también por un coche que hemos conseguido una economía de consumo verdaderamente notable Y luego por una mayor habitabilidad, porque ahora la tercera fila de asientos Que antes era mucho más dulce, ahora es mucho más amplia Y verdaderamente es una tercera fila de asientos Toda la gama solamente va a estar equipada con un motor Que es un motor de 150 caballos, un motor turbo De inyección directa por raíl común y turbo de geometría vallada Este es un motor propio de Mitsubishi, diseñado por Mitsubishi Motors Conjuntamente con Mitsubishi Geve Industria y Stenología de la Vida Este coche tiene tres acabados, pero también se ofrece en un acabado con dos niveles de cambio distinto En total son cuatro versiones, la Challenge que es la inicial de entrada de la gama Luego la Motion, la Motion automática y la Kaiteki también con cambio de movimiento Cuando no es automático tiene un cambio manual de 6 velocidades Este es una gama de, salvo la versión de entrada de la gama que es el Challenge El resto de la gama tienen todos de serie 7 asientos Es decir, es un, es un, es un, es un, con una tercera fila de asientos con parados con parados Solo hay uno que es el que tiene nada más, el Challenge que tiene 5 peces Bueno, en cuanto a tecnología, básicamente la diferencia viene en materia de seguridad Que ahora tiene tres sistemas de seguridad que se han logrado bajo el nombre de e-Assist Y entonces está el sistema de mitigación de cohesión frontal El sistema de aviso de cambio de carril y el control de crucero adaptativo Y la gama arranca en 27.802 euros, incluyendo una oferta de lanzamiento que tenemos